Ganaron con un millón setecientos mil votos, pero es una persona estudiada, es una persona con mucha experiencia, como usted, lo es don Carlos, pero hay que poner las cosas en contexto, y el contexto es el siguiente, de ese un millón setecientos mil votos, solo son quinientos sesenta mil votos los de Libre. Ellos ganaron en el marco de una alianza, pero no gobernaron ni respetaron ese marco de mandato del pueblo de liderar un gobierno en el marco de una alianza, no lo respetaron. Eso es lo que le faltó al amigo, no lo puso en contexto, pero sí estamos de acuerdo en que sí dijo la verdad adicional, en el sentido, yo no estoy diciendo que él mintió, yo estoy diciendo que le faltó ponerlo en contexto, para tener un balance informativo para el pueblo, así como usted lo tiene en esta casa. Es decir que no, no complementó, no terminó. Recuerde que a eso le puede agregar el Fuera Hub, que también se alimentó. Todo, todo, pero no era un mandato absoluto del Partido Libre, y quiero recordar, estuve platicando con el amigo Ricardo Estrada en Washington, y me recordó algo, y me dijo, El problema es que en el Partido Libre no se han dado cuenta que son minoría, y no son populares como el presidente en el país vecino, que es El Salvador. Entonces no se han dado cuenta de ello, pero por lo visto, ya le afecta la memoria y los análisis a un jerarca del jefe del Estado Mayor Conjunto, que se crea omnipotente, Dios, intocable, como lo es el militar general jefe del Estado Mayor Conjunto. Que no entiende que está a las órdenes y en la puerta y la antesala de un gobierno que está saliendo y que más bien él ha afectado mucho la imagen de la institución.